Hola chiqui chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo visitando mundos de subs Hoy no voy a visitar un mundo de un sub, sino un youtuber, se llama felipero13youtube, lo podéis buscar abajo en la descripción Y pues hace 3 meses subió su mundo survival que lo he encontrado justamente hoy, es un creador de contenido con 4.000 subs Y bueno, simplemente quería reaccionar a este mundo porque realmente me parece una puta locura Aquí estáis viendo esto que es un puto caos, pero si yo ahora subo un poquito, ya, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Creo que no hace falta especificar más, muy bien, así que nada, voy a estar destacando un poquito las partes que más interesantes me parezcan Así que os recomiendo veros los otros episodios porque evidentemente no voy a repetir cosas que ya hemos visto en otros episodios Así que nada, vais a tener la lista de reproducción en el canal o los vídeos y los buscáis y ya está Hemos venido para reaccionar como construye, ¿vale? Evidentemente hay muchas cosas en construcción Esto de 100% está hecho en survival, os lo puedo asegurar, ¿vale? Y realmente es de admirar, ¿vale? Vamos a empezar a ver ya un poquito las construcciones más por fuera Evidentemente este castillo gigante pues sigue en construcción, pero pues esto es lo que lleva Eso es lo que lleva construido Gabriel Craft survival Ya, me parece una locura, sinceramente Evidentemente, claro, pues estos ahora veis mogollones de stone, pero en un futuro pues supongo que lo decorará más Y tiene pinta de que lo va a hacer porque realmente se le ve con bastante buen potencial, ¿no? Y estas son las casas, evidentemente, pues estamos viendo que hay muchas cosas que las deja a medias Pero bueno, es normal, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno construye como quiere Aquí tiene una granja de ovejas de... no, no, no de todos los colores, creo A lo mejor sí, ¿eh? Sí, 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 de todos los colores, creo Ok, empezamos, ¿eh? Puertas automáticas, mirad esto Vale, perfecto Sin duda alguna, una sala bastante bonita ¿Aquí qué tiene? ¿Qué guarda? ¿Bolas de slimes? Sí, está Y me gustaría ver la granja en sí No sé si la voy a encontrar Aquí hay un iron golem No sé si voy a poder colarme Exacto, ahí estaría Esta es la granjita de slimes que tiene montada Como estamos viendo, las cosas que la gente no ve, no las decora Aún así hay que decir que las losas estas de piedra lisa es un objeto bastante difícil de conseguir Pero bueno, y eso hay que dárselo realmente, ¿eh? Me parece alguien muy sacrificado Me voy a apuntar su nombre Me voy a apuntar su nombre, sinceramente Porque si alguna vez hago una serie de youtubers Considero que este chaval debería estar Es jodidamente bueno el cabrón, ¿eh? Muy bien, pues básicamente lo que sucede aquí es que los slimes spawnean Son arrastrados por estas corrientes de agua Y son matados por este iron golem Los ítems básicamente son recogidos mediante estas tolvas Las tolvas lo envían a este cofre grande Y esto se envía absolutamente todo en estos soltadores No entiendo por qué tiene la manía de subirlo absolutamente todo con soltadores Cuando tienes realmente los ascensores de agua, ¿no? Pedazo de pasillo, sinceramente Cactus, ojo, granja de cactus podemos ver Buah, hay una granja de cactus por aquí Polvo de hueso Vale, eso sumo que sería una nanofarm de estas Esto, mola mucho, muy bien construido Muy buena decoración I like it, me gusta Por aquí si bajamos Encontramos, a ver Un almacén Donde se guarda el qué Pepitas de oro Si viene granja de oro Buah Nah, este tío está loco Granja de oro Voy a romper esto si me permite Buah Mirad este el funcionamiento de la granja Esto no lo he visto nunca, la verdad No sé si es de... No sé de quién es este modelo, sinceramente, pero... Se ve que no se fija demasiado en la optimización Es decir, no es un chaval demasiado técnico Las cosas como son Las actualizaciones de luz El hecho de que el soltador interactúa dos veces Es decir, envía la señal y encima intenta lanzar un objeto O sea que interactúa dos veces Ya sabéis que yo con estas cosas soy muy pijo Muy quisquilloso Y bueno, pues... Aporto lo que puedo, ¿no? Y me gustaría ver de dónde provienen tantos cactus Y granja de cactus debajo de la construcción O sea, este tío oculta las granjas Literalmente Oculta las granjas Las granjas para él no son relevantes O sea, no tengo ninguna manera de acceder a esta granja Que no sea rompiendo bloques O sea, no hay un camino que diga Eh, entra por esta granja O sea, lo oculta absolutamente todo Lo cual significa que realmente lo único que le importa enseñar Es su construcción Y no es malo, ¿eh? No es malo siendo técnico Lo cual me sorprende Me sorprende que sea bueno siendo técnico Y quiera ocultar tantas granjas Pero bueno, esta es la granja Nada mal Sinceramente Supongo que le abastecerá la producción Es realmente grande, sinceramente Ojo, nueva build Vale, ¿esto qué es? No tiene pinta de hacer nada Pero bueno ¡Oh! Vale, ya sé qué es Espérate, espérate ¿Me pongo aquí? Ah, eres mi ídolo, bro ¿Pero cómo funciona? ¿Por qué vas con tanta lentitud? No lo entiendo O sea, básicamente esto es una granja de concreto Creo que tengo que timearlo Que si no vaya coñazo He de timearlo, tío Buah, pues vaya mierda Vale, vale, vale Es una... Es una... Vale, vale, vale Es una granja de concreto Una transformadora de hormigón De polvo de hormigón de concreto Ok ¿Hay algo más que me haya dejado? Verrugas del inframundo Esto Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? Granja de cactus y caña de azúcar Pero este mundo survival es una locura Pero no broma Aquí hay un endercrystal Con un... Buah Un globo Mira este globo Está realmente bien construido Con este endercrystal A ver Jeje No soy mala gente Pero a ver Si me dejas hacerlo Pues bueno Yeah ¿Sabéis que le falta a este tío? Este tío necesita un equipo No sé si lo ha hecho él todo solo Si lo ha hecho él todo solo Me saco el sombrero Se ha sacado la polla Si lo ha hecho con un equipo igual Pero creo que este tío necesita un equipo Alguien que lo ayude Mirad Mirad este... Mirad este barco Gente Voy a hacerlo de día Mirad este barco Mirad este barco Nah Es que me parece una locura Este barco me parece Que se ha pasado bastante Sinceramente Me parece que se ha pasado bastante Se ha pasado el juego aquí Con este barco Estamos viendo que está aplanando también Bueno es que estos son cosas Que claro vosotros no soléis ver Lo está aplanando todo Con una capita de arena Para decorarlo con coral y tal Bueno aquí otra construcción Es que este tío ¿Qué le pasa? Este tío se pasa el día Construyendo Y decorando Es una parva Es que es una locura este mundo Surrigual Es jodidamente precioso Esto Claro se mueve por portales Este chaval Vale Me cago en dios Mirad esto Mirad esto Pero mirad esto gente Ok Otra persona Esto que es Me estaréis diciendo Esto es un Horno automático O sea instantáneo ¿Vale? Un horno instantáneo ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Esta vagoneta Tú le tiras los ítems A la vagoneta De hecho Lo voy a hacer yo ahora Pollo crudo Le tiro estos ítems Tiene que estar llena No me jodas Vale Pues la llenamos Vale Tengo la vagoneta llena La empujamos Y la vagoneta Va a empezar a meter Cosas dentro de los hornos Como veis Los hornos se activan ¿Vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez Los hornos se han activado ¿Veis? Se empieza a cocinar todo Y se empieza ¿Veis? Se empieza a venir ya Todo cocinado Evidentemente ¿Qué pasa? Que esto consume Una puta barbaridad Y hacerlo con carbón No es inteligente ¿Vale? Esto normalmente se hace Con bambú Pero bueno Este chaval Lo ha hecho con carbón Vamos a volver por el portal Porque tengo curiosidad De saber cómo es el nether Sinceramente Vale Nether poco decorado ¿Verdad? Bueno Caminos de lens Realmente bastante bien Camino Que se haría con bote Este camino Vale Voy a ver Que hay en el fondo Como realmente La ciudad inicial Ya la hemos visto Y tampoco quiero Que todo el vídeo Sea lo mismo Pedazo de camino A ver Mis caminos del nether Son realmente mejores Que este Sinceramente Pero bueno Vamos a entrar aquí Atención Vale Ok Un caminito por aquí Y este camino ¿Dónde te lleva? Una granja Se viene Se viene Se viene Se viene Esta granja es de Enderpearl Bueno Endermans Realmente no sé De que esperaba Que fuese Pero bueno Realmente no le da Mucha importancia ¿No? A las granjas Me lo parece a mi O que No le da mucha importancia A las granjas Sinceramente No sé si Tomármelo como algo Bueno o malo Pero Pero si si Han matado al ender dragon 20 veces Porque tienen absolutamente Todos ¿Vale? Todos Los Los monumentos estos Y tienen al ender dragon Dando vueltas Eh What? El ender dragon se acaba De generar aquí Por defecto ¿No? Ok A ver El ender dragon Se ha generado aquí Por Por la cara ¿No? Ok Además que A ver Construye esto Si 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 El ender dragon No está aquí Eh Esto es lo que ha hecho ¿No? Realmente aquí Creo que Han permanecido Los cristales Ahora pues Como he hecho Barraquil Arrobae Pues ya no están Pero ahí Habían cristales Y aquí también ¿Vale? Han permanecido Todos los cristales Y realmente Queda muy bien Y tienen dos portales What The fuck Vale Duplicador de arena Ok Quien está más a favor O más en contra Pues ahí no me meto Vale Un portal para No sé porque hay dos Realmente Y yo creo que este Se ha generado por la puta cara Eh No sé Alguno de estos No sé No entiendo Pero bueno Y realmente no hay nada más Eh No hay No he hecho mucho más En el end Voy a volver al overworld Vale Tenemos esto Eh Que puta locura es esta Un cultivo de trigo gigante Con bueno Lo típico ¿No? Molino y tal Pero es que no sé Aquí los árboles tienen librerías Chaval Si es que tienen hasta conocimiento Los árboles Vale Me parece una locura este mundo Me parece una locura Aquí un campanar Bueno un campanar Una torre gigante Y no sé yo si hay mucho más Voy a ver un poquito por encima Yo Por el bien de mi editor Espero que no haya mucho más Bueno Quiero aclarar Que esto es Una locura Que esta construcción Es una locura Lo he pasado todo muy por encima Pues porque el vídeo No puede durar cuatro horas Pero Que vaya Hay muchos detalles Que si Es que ¿Veis? Es que iba a decir Oculta todas las granjas Menos la de oro Y es que la de oro También la oculta Es que la de oro La tiene detrás del puto castillo Que también la oculta Que si fuese por él Rodearía La granja de oro Con una puta muralla gigante Con tal de que no se viese O sea Es que es una locura Este chaval Es que Solo le importa la decoración Le solo apoya Las granjas O sea Solamente tiene granjas Enfocadas A la construcción Y bueno Desde aquí Te quiero decir Al creador del mapa ¿Vale? Bueno y a todos mis suscriptores Que Si me he dejado algo Bueno pues Irte a su canal Lo tenéis abajo en la descripción Irte a dejarle un comentario De mi parte Sobre que he reaccionado a su mundo Y que realmente me ha gustado O O algo Que se entere Que se entere De que hemos visto Este mundo Y que nos ha gustado Y pues Nada Muchísimas gracias Por compartir este mundo Surrigal con nosotros Realmente se agradece Que hayan construcciones Como Como las tuyas Y que haya gente Que comparta Las cosas que hace Como tú ¿Vale? Aquí Es que aquí hay una cascada Es que me cago en Dios Pues nada Voy a despedir el vídeo Ya por aquí Y quería deciros Que muchas gracias a todos Por el apoyo Que están teniendo los vídeos Quiero pediros también Esto es una calavera Me acabo de dar cuenta Quiero pediros también Que es algo que no pido Nunca Pero bueno Que compartáis los vídeos ¿Vale? Porque debido a que Youtube Ha decidido hacer crecer Mucho mi canal Se ha llenado De Suscriptores Que Fantasma Por así decirlo No del todo Que Lo único que van a hacer Va a ser empeorar Estadísticamente el canal Porque Youtube Lo que hace es Recomendar mis vídeos A esas personas Que están suscritas Y como ven Que Solo un 6% De las personas Entran al vídeo Pues Youtube dice Pues ya no recomiendo Más el vídeo Entonces Agradecería que compartierais Los vídeos ¿Vale? Para que se sigan Recomendando a gente Que realmente Si le interesan Esos vídeos Y dar a entender Al algoritmo Lo que realmente El público Que realmente debe buscar ¿No? Entonces Bueno Muchas gracias A todos Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen like Y nos vemos En la próxima gente Chao Música Música Gracias por ver el video.